Esta obra, digamos con otro nombre, esta idea surgió con un amigo puertorriqueño, actor, colega, que se llama Premier Solís, y nosotros hicimos como una cosa paralela, un recital de poemas, que se llamó Los Bribones Poéticos, para darle un toque un poco de humor, los Bribones, entrábamos bromeando, era una cosa mucho más casual que esta actual obra que estamos representando, que es Palabras de Teatro. Siempre hemos sido y siempre seremos gente de teatro.